Presenta este programa Rizobacter. Uno de los títulos que más impacta en el sector agropecuario sigue siendo la escasez de gasoil. Nos fuimos a buscar a Román Gutiérrez, un productor y contratista rural del Partido de Pergamino, para que nos explique los motivos de este inconveniente y cuánto impacta en la siembra de granos finos. En realidad la gruesa yo creo que queda nada más que maíz de segunda, que no baja la humedad porque nosotros venimos haciendo muestras y muestras. Ya va 10 días que están más o menos en 24 o 25 de humedad, no baja. Pero bueno, nos apura la cosecha para empezar a hacer los trigos sobre maíz. Se ha visto en la campaña que principalmente aquellas variedades de trigo que son nuevas y que el productor las toma como novedosas y evidentemente han funcionado muy bien, se movieron las que más se movieron, que había pocas bolsas. Y después como que en general el productor optó por algunos materiales y que tienen tres o cuatro años de campaña. Sin embargo con los cortos todavía no ha iniciado la compra. ¿A qué se puede llegar de ver Román? Yo creo que están esperando y especulando el tema de humedad. Hay muchos campos que están con muy poca humedad. Están esperando una lluvia y con eso están manejando las hectáreas que se van a sembrar. ¿Cómo repercute el tema de la falta de combustible? Vos que sos contratista además de productor, esto de andar a las corridas no debe ser nada fácil, ¿no? Mirá, yo creo que hacía muchos años que no pasábamos por esto. Nosotros, como decimos los del campo, tuvimos que terneriar tractores para poder terminar una siembra porque no nos llegaba el gas hoy. Y creo que va a ir empeorando. Y lo que se está viendo mucho en la ciudad, que no hay en los surtidores. O sea, y en todas las estaciones, no solamente YPF, sino en la YEN, en todas las acciones, en todo. Está pasando lo mismo. Y por más que haya una compra anticipada, el problema después es que no tenés la entrega. O sea, por más que hiciste negocio, no sé, enero, febrero, el faltante día y ahora no tenés entrega. Sí, en realidad iban racionando. Todos los que hicieron venta anticipada de combustible viendo esta problemática, no les faltó, pero nunca tuvieron el caudal de combustible que ellos pensaban. Cuando vos compras 10, 15 mil litros, te lo llevan a tu predio para que vos los tengas guardados. Fueron racionando. Fueron andando de A4, de A5, de A3. Pero bueno, estamos en esa lucha. Evidentemente es un problema, digamos, de multifactores. No solamente es un solo inconveniente la escasez, porque lo tenemos a nivel país. En estas reuniones que vos por ahí mantenés con productores y con gente que está un poco más llegada, si se quiere, a los sectores donde se definen algunas de estas cuestiones. ¿Qué es lo que más se habla y cuál puede ser parte de estos inconvenientes? Sí, en realidad hay que tener el precio pisado. Yo creo que el problema acá es que si liberan el precio del combustible... Nosotros lo que vemos hoy es el gasoil al agro. Yo tengo gente para la zona de Madariaga, para el lado de La Pampa, que estábamos hablando, bueno, todos estos días se está hablando del tema del gasoil. Están pagando hasta 200 pesos mil litros, dos mil litros, no cantidades, porque no hay. Entonces te lo facturan, o sea, va con boleta, pero bueno, es un precio que no es el que se habla. Yo estoy en la Cámara de Contratistas Bonaerense. Y nosotros tenemos hoy, en la lista de los precios, el valor del gasoil a 156 pesos. Y en realidad se está pagando arriba de 170 pesos. A ver, si estamos recién en el primer día de junio y tiene estos valores, y seguimos con escasez, ¿todo lo que queda de junio, de siembra de fina se va a complicar? Porque estos precios no sé si se van a mantener. Yo creo que no los van a mantener. Y el usuario de gran cantidad de gasoil va a terminar pagando caro para tenerlo porque lo necesita para producir, no nos queda otra. Román, un productor común es una cosa. Ahora, un contratista que hizo un arreglo probablemente hace un tiempo atrás con su cliente, ¿lo traslada rápidamente a ese valor o tiene que tratar de llegar a un acuerdo entendiendo a la dos partes que la faltante hizo a la suba y que lamentablemente va a impactarse en el precio de la tarea? Y mirá, son pocos los contratistas que van a poder recuperar el sobreprecio del gasoil, porque yo creo que hoy cuando vos salís a dar servicio, los precios te los manejan las grandes empresas. El precio lo tenemos pisado. Hoy una lista de precios bien hecha. Tenemos que hablar de una siembra de trigo de 7.000 a 7.300 pesos. Y yo te digo que en el partido de pregamino nadie va a cobrar eso. Y bueno, el pago, hoy el problema del contratista es el pago que 30 días, 60 días de hacer el laboreo es una inflación del 5%. Más el gasoil que mueve es terrible, es cambiar la plata. Es difícil generar un equilibrio en eso y no solo el equilibrio, ganar plata de una actividad que cada vez se complica más. Sí. Casi que salir empatado y terminar perdiendo, digamos. Bueno, lo que está pasando, el problema es que ¿qué hacemos? No salimos a trabajar. Es lo que se ve, uno pelea y defiende lo suyo lo más que puede, pero lo que estamos viendo es que están quedando grandes equipos que tienen otro número, que tienen que hacer algo cereal de ellos propios para mantener sus gastos y hacer tipo una mini pyme de contratista. Pero el contratista solo hoy, el que se dedica nada más, si no maneja bien los precios, sale hecho. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. ENVÁ, ESE. ¡Gracias por ver! 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 puedan conocer al menos el ámbito donde trabajan cada uno de los integrantes. La revolución comienza desde abajo, desde la semilla. Presentamos RISODERMA, el primer cura semilla biológico que protege tus semillas de forma revolucionaria. Función biofungicida con un amplio espectro de control. Favorece el fortalecimiento de las plántulas. Promueve mecanismos más eficientes y prolongados en el tiempo. Vos también podés ser parte de la revolución biológica. RISODERMA RISODERMA Agroactiva 2022 toca tierra. Volvé a sentirla. Del 1 al 4 de junio. Armstrong. Santa Fe. Rimando en제 ere. T thrimizarias. RISODERMA RISODERMA Brendan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Cristóbal Seguros, nosotros te cubrimos. Gracias por ver el video. En protección de cultivos, TecnoMil. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Somos Cercanía. Más de 40 ingenieros y asesores brindando asistencia técnica y comercial. Somos AgroSoluciones. Alimentos balanceados, insumos, inversiones, acopio, concesionarias, John Deere, logística. Somos el campo, trabajando juntos. Somos Ceres Tornas. TecnoMil es una importante empresa que tiene su base de producción en Tierra del Fuego. Conversamos con el gerente actual de la Sonora de la Provincia de Buenos Aires, el ingeniero Pablo de María. Con él hablamos de los nuevos paquetes que tienen pensado en la fina y también de las novedades que tienen de aquí a diciembre. El año pasado lo terminamos muy bien. De hecho, estos años de pandemia fuimos creciendo como todos los años anteriores. La verdad que venimos con un crecimiento ininterrumpido. Y bueno, el año pasado también terminamos con una facturación superior. Y bueno, terminamos muy bien. Y este año arrancamos, si bien arrancan todos los años medios tranquilos, hasta la cosecha. Este año, la verdad que venimos también con una muy buena facturación y cumpliendo los objetivos de venta que nos hemos propuesto. Pablo, ¿la gran mayoría de los productos se formulan todos acá en la Argentina o tienen alguna dependencia de ingreso de estos productos o fasones que vienen del exterior? No, nosotros, todos los productos, desde el primero al último que comercializamos, se formulan en nuestra planta de Tierra del Fuego. El principio activo se compra en China, pero todos nuestros productos son formulados acá en Argentina. O sea que no han tenido inconveniente, digamos, más allá después de la pandemia, de ingreso, digamos, de material. No, si bien este año ha habido falta de algunos productos, nosotros ya del año pasado veníamos planificando para que este año arrancáramos más o menos bien. Sé que hubo falta de algunos productos, pero no fue nuestro caso. La verdad que venimos cumpliendo bien con las ventas y con las entregas de productos. ¿Cómo tiene armado TecnoMil la distribución a nivel nacional? ¿Lo trabajan todo con comercios y distribuidores o tienen agentes de venta? Nosotros, primero de todos, TecnoMil se va ampliando. Se arrancó con dos comerciales y ahora somos ocho comerciales que están cubiertos toda la zona núcleo y el NEA y el NOA. Y la realidad es que siempre se va, como es, trabajando a distribuidores, a comercios y nosotros no hacemos ventas a productores, digamos. Estamos trabajando siempre a distribuidores. Pablo, bueno, gran parte de la fina podemos decir que se sembró, que son los lotes, digamos, más que nada aquellos ciclos largos en algunas zonas. En otros, recién está sembrando largo y para el corto había falta. Pero bueno, ustedes pudieron incorporar parte de esos materiales, digamos, gran parte del paquete de productos que tienen, pensando en la fina. En lo que hace más a lo que es gruesa, ¿hay algún lanzamiento pensado? Mirá, Pablo, nosotros siempre estamos con una... TecnoMil invierte mucho en recursos, tanto humanos como económicos, para la innovación y desarrollo de nuevas formulaciones. Como dice nuestro eslogan, crecemos en la misma tierra y tratamos de cuidarla. Por ese motivo, tratamos de sacar formulaciones de alta calidad y que sean amigables con el medio ambiente. Ya tenemos un cronograma de lanzamiento de productos que van a ir hasta el 2025. Este año, si bien no puedo adelantar mucho, pero vamos a ver si lanzamos dos o tres productos nuevos. Y sí, siempre estamos trabajando con un paquete, tanto para trigo, maíz o soja. Y bueno, siempre trabajando en esa mejora permanente. Nosotros también tenemos, no te olvides que trabajamos con muchos productos banda verde. De hecho, uno de los productos más importantes que nosotros vendemos en el mercado es nuestra Trasina Tramil 90 WG, que es banda verde. Trabajamos con varios productos banda verde y banda azul para aplicaciones periurbanas. Y bueno, para tratar de ser lo menos perjudicial para el medio ambiente. Pablo, ¿la demanda viene por parte de los productores y se la termina transmitiendo a la empresa? ¿O es la empresa quien prioriza justamente la fabricación de esos productos banda verde pensando fundamentalmente en el medio ambiente? La empresa desde un primer momento pensó en ser lo menos perjudicial para el medio ambiente y tratar de trabajar con estos productos, banda verde, banda azul. Nosotros prácticamente no hemos tenido en nuestra paleta productos banda roja. Y de hecho, es iniciativa de Tecnomil, pero los productores te lo reconocen. O los distribuidores, ¿no? De hecho, cada año tenemos más penetración con nuestros productos y con nuestra marca en el mercado. Cerramos el programa de hoy en una jornada fresca y soleada en Pergamino. No sin antes adelantarles que la semana próxima van a ver algunas notas relacionadas con el sector agropecuario de las que obtuvimos en Italia. Con ustedes nos vemos en 7 días. Esto ha sido Agro Difusión Noticias. Presentó este programa Alra Pergamino. Alra Pergamino